Los grupos Riquita Banana y Ayanay, así como el intérprete Luis Fé, llevarán a cabo un concierto para recaudar fondos en beneficio del pequeño Alain de Año y Nueve Meses, quien padece el síndrome de Alagil que requiere con urgencia un trasplante de hígado. El evento se realizará el próximo 10 de diciembre en punto de las 19 horas en el Teatro Daniela Ayala y el precio de los boletos es de 85 pesos en preventa y 120 pesos el día del evento y se pueden adquirir en la tienda ReadyCom en el Teatro Daniela Ayala o mediante el servicio a domicilio llamando al número 9993-683035. La empresa ReadyCom informó que donará el 5% de los boletos que se vendan del evento. Susana Herrera, madre de Alain, informó que el menor requiere con urgencia esta operación ya que el 40% de su hígado está cirrótico, sin embargo necesitan recursos para poder costear la cirugía, los gastos médicos y su estancia en Monterrey, ya que es allá donde le harán la cirugía. Destacó que el pequeño será atendido por el doctor Ricardo Chávez Vargas del Centro Médico Churistus Mujerza Hospital Sur, quien ha tratado a niños con estrés síndrome. Agradeció la participación de Riquita Banana, Ayanaí y Luis Fe por sumarse a este llamado. Agradezco nuevamente a mis compañeros que desde un principio cuando se les planteó la idea, primeramente a Luis Felipe, él me ayudó a organizar todo esto, posteriormente se une Rubén y luego Luis de Ayanaí. Gracias a ellos, llegamos a Don Enrique, Don Manuel que también está con nosotros en Master Productions que nos van a ayudar también en el teatro. Vamos a tener otros amigos como Cuauhto Moctezuma que también nos va a estar ayudando, solamente que hoy no pudieron venir por cuestiones de trabajo. Y muchas personas más atrás, muchas personas que me han dicho, su, nada más tengo 50 pesos pero te los doy, créanme de verdad, un peso para nosotros ahorita es una fortuna. Por su parte el cantante de la banda de Ayanaí, Rasta Luis, invitó a la población a acudir el próximo domingo a disfrutar de este concierto y al mismo tiempo colaborar a esta noble causa. Luis Felipe, Riquita Banana, Ayanaí, pues juntos por Alain, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que la gente se entere, que todo Mérida y posiblemente en otros lados de la República se puedan sumar a este llamado para apoyar. Si hemos sido solidarios con causas como terremotos, como inundaciones y cosas así, incluso con el extranjero nos hemos solidarizado. Creo que un niño yucateco hay que apoyarlo, hay que sumarnos, hay que hacer juntos este frente por él y bueno, el domingo los esperamos, a la gente por favor vayan, apoyen. Esta es una muy bonita causa, creo que como bien dijeron todos los que somos padres, pues nos ponemos, si nos ponemos en sus zapatos, créanme que estaríamos dispuestos a apoyar. Entonces los esperamos el día domingo, 7 de la noche, Teatro Daniel Ayala. Para los interesados en hacer algún donativo en efectivo, pueden depositar la cuenta HSBC al número 4213-1660-7221-0598. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.